No es fácil innovar. Necesitas de una pequeña plantilla para saber dónde meter ese producto, ese servicio, ese precio. Y además se puede innovar en el producto, en el precio, en la distribución, en la promoción. Por eso he hecho una pequeña plantilla, no es mía, está sacada del autor de Oceanos Azules, pero es una plantilla que sirve mucho para colocar nuestro producto, saber dónde podemos innovar, en qué áreas y comparar la competencia para ver si en qué hueco realmente podemos, con nuestro producto, nuestro precio, nuestra distribución, innovar. Si te quedas aquí, le echas un vistazo, lo vemos juntos y vemos cómo con esta plantilla, esta matriz, podemos por lo menos ubicarnos en ese nicho e innovar. Porque no sólo Starbucks innovaba con el tema de que no es un café, por cierto, sino el ocio en una cafetería, sino que también con esta matriz, tú puedes intentar innovar. Lo vemos. Bienvenido a este capítulo desde el canal plandeenfoque.com y bienvenido a este capítulo de YouTube, este blog que habla de marketing. En LinkedIn Tutorial, todo sobre LinkedIn en español. Nos encontrarás en linkedintutorial.es En LinkedIn Tutorial aprenderás a tener un buen perfil, aprenderás a usar la red, usar la página de empresa, grupos, publicidad, hacks, tips, para que tengas un buen perfil. Te revisamos y mejoramos tu perfil en LinkedIn personalmente. ¿Cómo se puede innovar? No solamente se puede innovar en el producto, aunque hoy vamos a ver cómo se innova en el producto. También se puede innovar en precio, en distribución, etcétera, etcétera. El buscar la innovación no es otra cosa que buscar la diferenciación y el nicho. Hacer algo que siempre se ha hecho, pero de otra manera. Y esa otra manera puede ser un boom, como ha sido Zara, como ha sido Starbucks, porque realmente no han hecho nada nuevo. Sí han innovado. Veamos esa matriz. Lo que podemos hacer es dividir, como si fuera un tablero de ajedrez, entre 6 por 6, porque lo que vamos a poner en la parte de arriba de esta matriz es las 6 etapas del ciclo de experiencia del comprador. Me explico. El comprador tiene un ciclo de experiencia. ¿Cuál es? Bueno, en la otra, en la matriz de la parte vertical, veremos las 6 palancas de utilidad con las que vamos a innovar. Aparentemente, no os preocupéis, porque esto es fácil de ver. Cuando lo tengamos ya realizado, lo vais a ver, ¿no? Por ejemplo, la compra. La compra es una etapa del ciclo de experiencia del comprador. Tú puedes innovar en cómo compra un comprador. Si compra, por ejemplo, Google está montando supermercados sin gente. Pero también hay otras maneras de comprar. Puedes ir a un sitio, tomarte un café y comprar. Por ejemplo, es una experiencia de usuario. La entrega es otra etapa del ciclo de experiencia del consumidor. ¿Cómo se entrega? ¿En una hora, en dos, en un dron, en una persona, con un coche? El cliente lo va a buscar. Uno de los éxitos de la innovación de Netflix fue la entrega, curiosamente. Blockbuster no entregaba ni iba a buscar los CDs o DVDs o las películas de vídeo. Por eso Netflix innovó colgándolas en la nube y haciendo la entrega inmediata. Es otro aspecto de la innovación. El uso. ¿Cómo lo usa el cliente? ¿Cómo usa una cosa? Una cosa se puede usar de una manera o de otra. Y en eso radica la innovación. Los suplementos. Innovar en suplementos. Puede ser que incluso el suplemento acabe comiéndose la importancia del producto en sí. La innovación en cualquier producto que tenga suplementos es básica. Es per se un producto nuevo, no un suplemento. Mantenimiento. ¿Cómo mantenemos la cuenta? ¿Cómo mantenemos ese programa? ¿Cómo mantenemos ese barco? El mantenimiento del producto comprado también es un espacio donde uno puede innovar. Y finalmente, la eliminación. ¿Cómo desaparece mi producto? ¿Cómo me vienen a recoger la lavadora? ¿Cómo? Mil cosas que están dentro de esa parte, digamos, horizontal. Pero veamos la vertical porque es una matriz. De cada una de estas filas, de estas columnas, perdón, podemos innovar en las siguientes palancas de utilidad. Y empieza por la de abajo. Respeto por el medio ambiente. Hoy es una palanca de utilidad. Y puedes perfectamente innovar tanto en la compra, en la entrega, en el uso, en los suplementos, en el mantenimiento o en la eliminación. En cuanto a la palanca de respeto por el medio ambiente. Pero hay más. Diversión e imagen. Otra de las palancas de utilidad que hoy en la cual puedes innovar es el riesgo. Una cosa que tenga más o menor riesgo. Por ejemplo, en la eliminación, en la compra, en la entrega, en el uso, dar más confianza, dar 30 días, por ejemplo, de devolución. 60 días de devolución, si no le gusta. En eso va el riesgo. La comodidad. Excuso decirlo de Netflix porque es la historia muy conocida, el tema de la comodidad. Pero hay miles de esas. Las personas somos cómodas y pagamos por ello. Por lo que innovar en lo que es el espacio, la palanca de la comodidad, tanto en la compra, en la entrega, en el uso, puede ser una idea. La simplicidad. Los americanos lo dicen y yo lo replico. Keep it simple, stupid. Cuanto más simple, mejor. Google era un buscador que acababa de aterrizar cuando Yahoo era el buscador de referencia o altavista. Aquellos que conozcan más atrás el mundo de los buscadores. Bueno, pues, ¿qué hizo Google? Simplificarlo. Tanto en la entrega como en el uso, concretamente. La simplificación en el uso. Y en último momento, en último lugar, tenemos, por primer lugar, la productividad del cliente. ¿Es más productiva la compra, la entrega, el uso, los suplementos? Bueno, ya tenéis aquí la matriz completa. Todo lo que veis aquí podéis hacer una intersección, situar a vuestra competencia o el producto que queráis. Ver, si es simple, ver en qué casilla vosotros podríais innovar mirando en la columna de las etapas del ciclo de experiencia o en las palancas de utilidad. Apúntate, si quieres, en la descripción del programa puedes bajarte esta plantilla en planenfoque.com, en el link que te voy a dejar. Una plantilla que evidentemente no tiene mucho más que simplemente que tienes que rellenarla para ser capaz de innovar. Espero que te sirva esta plantilla y que sobre todo mires qué hace la competencia y en qué cuadrado de este tablero de ajedrez cabe tu innovación como producto para el mercado. De ahí radica el éxito. Se trata de escuchar el mercado, analizar el mercado y con una plantilla como esta ver exactamente en qué hueco nos podemos encontrar. No nos olvidemos de la frase de Seth Codin, que es aquella que manda en la ley de la oferta y la demanda. Te la recomiendo. Dice claramente que no busques un producto para tus clientes, ya lo has visto, si no encuentras una necesidad y cúbrela. Si además innovas, más cerca estarás del éxito. Nos vemos en el próximo capítulo, te recomiendo dos vídeos y hasta el próximo. Chao. Chao. Chao.